Así, bailando, mañanerita ecuatoriana, que bonito, adentro Luis Alberto San Pedro. Esa guitarrita linda, como esa no hay dos, eso. La belleza de los jardines ecuatorianos. Eso, póngale fe, mucho divino compasso, para esa linda guapa. Así, bailando, mañanerita ecuatoriana, que bonito, adentro Luis Alberto. Para ese gran amor, ese gran amor lo respondió. Así, bailando, mañanerita ecuatoriana, que bonito, adentro Luis Alberto. Así, bailando. Ahora, vamos, vamos, Lucho. Así, ajá, que llore, que llore, que llore.